No, ha dicho quítate, quítate. Hola gente de YouTube, esto comenzó con un nuevo video de Minecraft y de Barbie, como mi prima tiene una Barbie. ¿Ves que no es que vas a hablar? ¿Cómo decir? Yo no voy a hablar y lo primero es lo que hacer. Ok. No, ponete el animal de aquella vez. ¿El perro? Sí. ¿El gato? Ajá. Toque un gato. Pon, sí que un gato. ¿Un rebote? No. Señora, señora, dámelo. Yo te lo busco. Yo te lo busco. A vos por vos de él. Mira lo que hace el Ali para caerle. Entonces nadie va a poner esa silla. ¿Dónde estaba? Voy a iniciar en la cámara. Ok. ¿Dónde está la skin? Strange things. Espérate. ¿Cómo es que no está ya? Ah, es el Dr. Husky. Yo creo que esta es. Una de estas. Aquí está. Ali, sentate. 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 Sir, you have to get out of my house. It's private. Ok. Ali. Entonces este episodio se me olvidó por ser lo de Minecraft Frost Simulator. Oye, mira. ¿Cómo me veo con el mapa? El aire está. Ok. ¿Dónde está el K-9? Hola, K-9. Hola. 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 ¿Qué te invito a eso? Hola, K-9. ¿Qué es un... ¿Es bueno? ¿Un oso? Pretend que me siente. Ok. Go catch it, go catch it. Gracias. Espérate. ¿Cómo te sientas? Mira cómo... Oh, mira. ¿Qué es lo que se mira? Ah, qué es lo que quiero. Mira. ¿Vale? 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 Ok, come on. Mira cómo me veo con una espada. Ok, vamos, mira. Vamos a encontrar unos zombies. Vamos a salvar los zombies. Mira cómo lo mato, mira cómo lo mato, ¿ok? Ya se puede cómo lo mato. Mátalo. Antes que te pego yo. Yeah. Yo lo mato todo. Ok, vamos. Vamos, K-9. Vamos a la casa. ¿Qué? Se ven que cuando el agua así es que es como zombies. Mira que tengo que ir a la casa, ¿ok? ¿Dónde está tu casa? No miro porque hay demasiada nieve. Ok, ahora que nadie pone mi casa. ¿Ese no hay? Ok, es difícil con todas las casas arriba. Ah, yo me recuerdo porque puse una cosa de eso. Yo también la puse ahí por... ¡Hala! Dos zombies. Oh, yo pensé que dijo, you can't buy junk, junk. ¿Ah? Yo pensé que dijo, you can't buy junk here. Ah. Aquí está mi casa por fin. ¡Hala, hala! Yo te digo, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? K-9. K-9, yo te ayudo. K-9. Ok. Yuf, K-9. ¿Y el comida? Dome a K-9. Ahí está tu comida. Comete la comida, Melky. Ya te di comida, ¿ok? Ahí está el comida que te di, Melky. Ah, no, ya lo... Ah, no, Melky. Ah, no, Melky. Comete la comida, mira. ¿Esto? No, Melky. Ahí está la comida. No, 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 viva, 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 viva. Comete la cocina. No, 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 no. Katupima es muy manco y no se puede comer la comida. Aplausos para él, que ya puso la comida donde... Aplausos para él que ya se la comió. Aplausos. Aplausos. ¿Y por si te matan? Ok, ahora... ¡Ay, ay, 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 ay! Ok, ya maté a un skeleton ¿Dónde está mi casa? ¡Key9! ¡Yo te ayudo! ¡Key9! ¡Zombie! ¡Viste, me empujo a la zombie! ¡Hola, Key9! ¡Me empujo a la zombie! ¿Qué vamos a hacer, Key9? ¿Ve que tú busco uno por un facilito, ok? Lo que yo estoy haciendo es algo Perfecto ¡Ay, ok! ¡Enterface es el verde, interface es el verde, interface es el verde! ¡Yo comenzaré a hacer cosas! Vamos a poner... Lo vamos a poner en mitad Ok, ahí... Ok, sí... Ok, sí... No, lo voy a bajar más Sería... Grafic... No... No, lo voy a poner a... No, lo voy a poner a... A 20... No, a 30... Si, eso es suficiente, va... ¿Qué no? Es... Vale... No... Ok... Vamos a poner que al frente... Ok... Ya morí. Y tú dices, ¿qué es? ¡Qué no! ¡Qué no! No está qué no. No, qué no. ¿Onde? ¿Cadó estás? ¿Onde estás qué no? No te mido. ¿Qué no? No, qué no. ¡Ah, es baño! ¡Ah! 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 Yo me enojé bastante, Melskin, que comencé a buscar personas así monstruos a matar, ¿ok? Ok. Los dos molimos. Me está el pisba. Me hicieron de vuelta, ¿qué? ¿Dónde estoy? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién puede estar? ¿Quién es? Canine Canine Canine, where are you? Canine Canine Can you hear me? Canine Let me go out to the forest Canine, where are you? Canine Nicky, I'm going to send you out, okay? T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T as-iana isle so Man that shoot canine! 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 ah! ¿me tenéis que estar haciendo así? ah! llevando ok canine, tenemos que encontrar un camino para volver a la ciudad ah! 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 ok canine, tu sabes la... tu sabes la camino ah! 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 por fin ya sabemos cómo hacer los mini mapas va? eso sí ayuda bastante I see the village ok pares no te dices Спасибо de lo que sera el pornography no te dores this is a village ah no just no you just look for home you didn't have a family okay just a half is my house no this is El equipo, cuando me escuchaste así confiando, vos me dijiste de que me pasó. El equipo, cuando me escuchaste así confiando. Kenna, ¿dónde estás? Kenna, Skolls, Skolls. Hola Kenna, Skolls. Estoy hablando con mi primo ahorita. Dí a Aleksandr que estaba en la cabera. Elías. 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 Dice Skynna, Skolls, que la Sávich, que está en la cabera. Dice Skynna, Skolls, Skolls, en el directo, que la... que te dio a vos, que la sabe si está en la cabera. ¿La qué? La cabera. ¿Qué pasó? No sé. Que lo dio a vos. Ahí que viste. Ok, sigámosme aquí, sigámosme. ¿Qué? 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 ¿Qué haces ahí arriba? Ja, 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 ja! estoy invisible chaval chaval que hay visten yo te cabe ok visten yo te cabe saludos que las solos como sea que no hay donde vas que hay donde va a ver que va a ser Ok, ahí te muevo de vuelta en mi casa, ¿ok? Uh-huh Tienes, cámara Ahí Uh, ¿me salta? ¿Me salta? Ok, estás demasiado arriba Sí Ahí, perfecto Sí Y tú hiciste Kenan, yo te voy a estar en mi casa Kenan, you need to be in your house, in my house now No, pero hablimos la tuya ¿Ah? Española Ah, Kenan, ya tienes que estar en la casa ahora Eh Kenan Tengo snowballs Eh Snowballs Eh Tengo 16 snowballs ¿No quieres snowball fight? Kenan Y mira, mira cómo pone otro Puey Eh Titi Titi Titi. 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 And your family and my father is at home. Answer in Spanish. Mi papá está en el trabajo. Ya te dije. Ya te dije como ya dos veces. ¿Qué es? ¿Qué hay? Está sacada. Me y Elsie. Me y Elsie. Kind of ripped her veil. But I'm sure we can put it back together. Is this the veil? I guess. Girls, I'm sorry. You ruined her wedding. Now she has no veil. That's what I told them to and I'm so sad now because I won't have my wedding day anymore. Canine. 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 Por favor, I'm sorry. Retalia or stairs. Canine. Oh, I'm sorry. ah no se pega un pie voy a hacer escaleras hay que hacer un poco de parkour además hoy practicamos va va que si oh no 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 esta empujando esta cosa no 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 ya esta a un toque que pasa a ti mira yo ok ya estamos haciendo abajo no no esta a un toque aquí yo ya me estoy haciendo un poco parkour, mira, espérate, espérate, quiero hacer de vuelta el parkour, es que me gusta hacer bastante el parkour, ¡no! que tanto que me lo explicaba, va, ok, vamos a ver dónde estaba el parkour, me gusta que me están haciendo un video, va, ¿sí? parkour, te voy a acordar si el parkour es más fácil del mundo, sí, pero yo no lo voy a hacer, ok, bueno, ya lo hago, ok, 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 ¿qué anda, sol, lo voy a enseñar que crack soy, en parkour, un minuto más y ya me salgo y puedo jeter, ¿en cuál play? en este, vieja, no mentira, le voy a decir eso, ¿puedes decir viejo? viejo, mira, este parkour yo lo hice demasiado fácil, aunque lo quería hacer demasiado difícil, pero es fácil, todo lo podemos completar, ah, sí, ya lo completé, mira, otra vez, otra vez, otra vez, te quiero ver otra vez, ¿otra vez? ok, yo lo hago, lo hago todas las veces que vos quieras, ala, ah, porque se se trompaba, mira, estaba apuntando ahí, ala, ok, yo iba a caer, voy a ver otra vez, que es la no, ¿está papá? le vamos a completar, a ver yo, está mi alma, ok, los dos, ok, los dos van a ser completados, Ok. Al mismo vez. Viejo, que tramposo. ¿Qué es lo que puedo picar? Ah, tramposa! Vamos a ver, hijo. Me voy a picar. Me voy a picar. No me voy a picar. ah con el tato a succubar no me voy a matar matate i win bruh ah bruh ok Melquín voy a la otra parte del parco ok si gritas si gritas si gritas si gritas si gritas mira Melquín mira esa cosa me quedas bien mamá nada mira si 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 no vas a la cámara te pego Melquín te pego Melquín ahora vas a tomar agua aquí que? esta vez si hasta yo tampoco no lo voy a pasar a mirar hasta si parece un poco todo como si te vas a coger escucharon que fiel es que no son que es un dolor rico que fue un besito se va a ser borracho este maje es que estamos viendo la cámara mira como se llama el video si este maje ya esta bobocho ok que mas podemos poner valeria o valeria no esta demasiado bobocho y que caneta tiene mira este bolacho que tiene que tiene que tiene que me hago pedo ya mi nueva pc gamer ah tiene la emborracha no becky esta moviendo demasiado la cámara para ok es que me esta en serio me hay que parar ok por fin ok no mires ok turn around turn around turn around turn around porque esta parte es secreto ok melquín ok ya melquín ok ahora pasa hace todo el parkour no me hiciste me puse la va abajo fiat mentira no puse algo no te voy a decir ok 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 vamos puf ah no es que necesitas hacer parkour a la vez que no es fácil de llamar listo está todo todo va a ser difícil a youtube dame suerte en esta cosa ok no 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 i come i come i come gracias no no ah no se va ok quitate ah no no ah no 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 es que que me ha sacado sí ¿Qué es lo que hiciste? ¡Ahhh! ¡Poy! ¡No! 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 ¡Poy! ¿Qué es lo que hiciste? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Tú han puesto! ¡Mien parecido a todos! ¿Para qué va a comprarme en una? ¡Eh! Esta parte nadie se lo va a pasar Ni yo, ni yo el cuadro que esta parte ¿Sabes que lo voy a hacer un poco más fácil? ¡Uiii! Ese brinco yo con el pap... No se puede hacer Si ahí, ahora sí No se me ve que si vos te puedes hacer... ¡Está lejos! ¡Noooo! Ok, yo que está demasiado, va... Demasiado lejos ¡No! ¡Están puzo! Vos estás de incociativo ¿Qué? Por si no me estoy cayendo... ¡Equí tú no me pusiste eso para volar! En su ruedad... ¡Ve por! ¡Mira ahí abajo! A ver... Cuando me pongo así... Y me pongo así... Y me pongo así... ¡Ve por! ¡Ya! Ok, uno... Es que salí y te pende... ¡Ve por! Si es bien tonto... ¡No! Espera, espera, espera... Ok, esta vez no se va... No se va... No se va despegando... Ok... No se va despegando... Acá... Si, si... ¿Cuándo vamos a hacer esta vez? Me cae otro... y te aprieta... Como te aprieta... ¿Ve por! ¡No! Ver, se va leyendo... ...dónde estábamos otra vez... No, que yo no sé... ...está un paso con vos... No, yo digo hasta acá... Pues voy a hacerlo... ¿Qué? ¿Por qué vos te está costando, va? ¡Va! ¡Mira me lo que está haciendo! No, esta parte va... ...apito... ...me lo puedo hacer... ¿Así? Que en ese patio donde yo puse... ...no me lo puedo pasar... Ok... Puedo con su atención ya... Ok... Ok... ¡Uuuh! ¡Uuuuh! 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 Ok... 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 ¡ mexica en este周... ... wysanta Claus... ¡F champ title! ¡good job! ¿Vos qué...? ¿Vos crees que esta cosa cuesta? No... Ok... Voy a poner... avoid... Pon pon... No puedo ver... De esas semero... Ajá... NO. Y se volvió. Iba tan bien. Me. Y se volvió. Y se volvió. No. Primera. Primera, tercera, segunda, madera Leclerc ¡Tú! La cuera La cuera, la chica La cuera, la cuera La cuera, la cuera, la cuera ¡Guerda! Ok ¿Qué? ¿Estás usando esas cosas de volar? Sí Porque esta parte cuesta, ¿ok? ¡Mesquín! ¡Cuesta! Cuesta ¡No! ¡Me empataba uno! ¡No! ¡No! ¡Estaba un toquecito allá! Ok ¿Viste? ¡No! ¡No! Ok, ¿sabes qué? Voy estaba donde yo estaba, ¿ok? Yo estaba en esta última Mira cómo me veo, ¿ok? Mira Es que mire, fíjate, mira Fíjate bien Ve, es que no corre, va No, es que no corre ¿Por qué no corres? ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! No, vos estabas volando No, vos estabas volando Ya lo... No Y nada de las que sea fuerte ¿Eh? Y nada de las que sea fuerte Nunca lo vamos a pasar Ninguna... no quieren que sea la otra yo llegué también yo también llegué me quemo, me quemo, me quemo me quemo, me quemo sorry, no estás adentro ya ya no estás adentro sorry yo ya no me quemo molí 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 en el infierno ala, no si pases ahí tienes que si el camano yo voy a jugar ok bye gente la mitad de ese lo hago todo video